Como todo cambió Les quería mostrar donde las guardo Las guardo así Ahí están todas Justo al lado de mis bases Y cuando me quiero maquillar simplemente busco una Porque está justo al lado de mi peinadora Entonces Sí, eso es todo Hola cuches, ¿cómo están? Bienvenidas una vez al canal Y hoy les traigo un video que ustedes han pedido Muchísimo Y ya va que no estoy centrada Y es mi colección De paletas de maquillaje Yo como paleta entiendo Las que tienen rubor O sea, todo lo que venga en cajita No solo de sombras Si quieren ver, porque esta vez Les voy a mostrar solamente mis paletas grandes Si quieren ver mi colección de paletas Pequeñas, mis mini paletas Solo tienen que darle like a este video Si llega a 20 Hago el video con muchísimo gusto Cuchis Entonces La primera paleta que les voy a mostrar Es esta Que compré recientemente Es de Sonia Casher Como se dan Es una marca costosa De maquillaje Está haciendo reflejo Y trae Uno, dos, tres, cuatro Sí Uno, dos, tres, cuatro Por tres Doce colores Pero hermosísimos Súper hermosos Súper pigmentados Si desean algún Porque no va a ser swatches Ni nada Solo les voy a hablar De la paleta como tal Como me ha ido con ella Pero si desean swatches Solo dejemos la caja Y le hago una reseña particular De cada paleta Esta fue una edición Que Sonia Casher sacó Que se llama Jewel of an Eye Que es como una joya de ojo Y Tiene colores Muy Oscuros Como pueden ver Colores como Morados Verdes Marrones Mis favoritos son Estos que están acá abajo Y el verde No lo he usado mucho Porque es como que La que más Recientemente He adquirido La segunda Es esta paleta Esta paleta La compré yo Por eBay Por Amazon Perdón Y lo único que hice Fue derretir Mis labiales Favoritos O los que más usaba Aquí están Los nombres De los labiales Que tengo Aquí en esta paleta Y esta paleta La suelo llevarme De viaje Y me encanta Y como se despotan Los Los Potecitos esos Pues es muy práctica Para llevarla En la cartera La otra que tengo Es otra que hice yo Pero son labiales Locos Los cuales me gustan Muchísimo Tengo el video De como los hice Son colores Súper locos De verdad Y me gustan Muchísimo Para maquillaje De fantasía O eso En carnaval La van a ver Bastante La otra que tengo La otra que tengo Es ponerme un poquito Más cerca A ustedes Por si acaso No me están No me están oyendo Es esta De Clean Color Se llama Girl Talk Y la compré Realmente Por los colores Neones Los cuales Pigmentan muy bien Esta trae Estos Estos dos Negro y blanco Este negro Es súper Es súper Es súper Negro Y el blanco Es un blanco Perla Pero mate Lo que no me gusta De estos dos colores Es que son muy polvosos Los demás Estos que están aquí Son colores Shimmer Como cualquier Otra Como cualquier Otra paleta Esta fue Muy muy económica Como unos cinco dólares Y es así Tiene esto así De cebra Es bien bonita La otra Es esta Se le cayó Esta De LA Color O LA Colors Que se llama Private Eye Y son Private Eye Perdón Y son Veinticuatro colores Shimmer O satinados Y son muy buenos Lo malo es Que son muy polvosos Los colores Voy a hacerle Swatches De algunos colores Como para Mostrarles Está bien bonita Está bien usable Y mi color favorito Es este morado Que está aquí Porque es un morado A tornazo Lado La otra Es una paleta Que compré En Venezuela Y tengo Muchísimos años Con ella Y es esta De Profusion Y son Colores Uno Dos Tres Por Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Son muchos colores Así Shimmer Es la Número Se Y se llama No tiene nombre Pero es la Número Se Aquí tiene Un número Se Son un Pocotón De colores Shimmer Con esa textura Como de diamantico Me gusta Bastante Y ahorita Que se pone Así como De fiesta La uso Bastante Mi color Favorito De esta Paleta Es El dorado O sea Tengo dos Colores favoritos El dorado Y el morado Que son así Me gusta Me gusta Muchísimo De verdad La siguiente Paleta Estas son Como mis Paletas Económicas Las más Económicas Que tengo Y como Pueden ver Es súper No Tengo más Económicas Pero como Pueden ver Son súper Buenas Esta No es Que sea Wow Qué económica Pero sí Es Más o menos Económica La venden En una tienda Súper Cara Que se llama Urban Outfitter Something like that I don't know Y es Esta Bueno Tiene colores Fríos Pero yo la compré Colores cálidos O colores Tierra Y se llama Evil Eye Palette Y tiene Full colores Neutros Si no puedes Adquirir La paleta Naked Te recomiendo Que quieras Esta Aunque son mates Pero están Muy buenos Y muy Muy metados Mi color Favorito De esta paleta Es Este morado De aquí Que es como Un morado Tierroso Y este Verde Hermosísimo Digamos que Estos son Mis colores Favoritos Los que más Uso De aquí Estoy toda Llena De swatches Ahí está Súper Hermosa Esta paleta La adoro Y el diseño Está Súper Hermoso Luego Tengo Esta paleta Que es El sueño De muchas Que es La Make Forever Que es una Paleta De colores En crema Son todos Estos Colores La uso La uso Bastante Yo siempre Digo Que no Puedo Ir Sin esta Paleta Y esta paleta No solo es para los ojos Sino también para la boca Y puedes crear Y puedes crear infinidades De colores Porque como puedes ver Traen casi que todos los básicos Y puedes hacer muchísimas mezclas Y me gusta mezclar Hacer naranja Y mi color favorito Se puede ver cuál es mi color favorito Y es El dorado Me encanta El dorado Y el rojo Luego Les traigo Una nena De acá De YouTube Y es La Naked Dos De Urban Decay Y como pueden ver Esta la super La conocen No les voy a hablar Son colores neutrales Hay shimmery mate Pero mi color favorito Es Rotsy Y Bodycall Son estos dos Son mis colores favoritos Como saben La pigmentación Ah miren Se me despegó una Acá ¡No sale! Tengo que pegarla Pero se me despegó esta Sombrita Me gusta bastante De verdad Otra paleta que tengo Que es costosa Es la paleta De Sephora Que tú la Tú la construyes Yo tengo colores diseñados Para mí Les he hablado bastante De esta paleta El espejo es súper grande Y luce así Mis colores favoritos Son todos Porque todos los enseñé yo O sea Los puse yo Luego tengo estos dos Beauty Books Que son 48 sombras Chic O colores fríos Y natural O colores cálidos Colores tierra Son 48 colores Chimer y mates Como pueden ver Y esta La llevo yo De viaje Porque son Súper pequeñas Miren mi mano Súper pequeñas Y tienen un pocotón De colores Lo único que le critico A estas paletas Es la pigmentación Se ayudan con primer Solo Luego tengo esta De Ellen Colors Y como pudieron ver Me costó 5 dólares Nada más Y Pues Me encantan Son 50 colores Entre mates Y chimers Y mi color favorito Es este Como naranja Y este Que es como Un Blanco Sucio Me encanta De verdad Son Son súper Pigmentadas También La única queja Que tengo Es que son Súper polvosas Y a veces Cuando estoy Maquillándome Se me meten Me da como Alergia Entonces Eso es lo único Que yo le critico A esta paleta Pero Del resto Está muy buena Y súper económica Después Tengo esta Que es una De mis favoritas Y también Es como una Compra reciente Es la Galaxy Chica De VH Osmeric Y son Sombras así Y son Súper Pigmentadas Mis favoritas De Mickey Way Y Neptuno Y son Estas De Mickey Way Y son Todas Sombras Horneadas Y simulan Cometas Y esas Cosas Del espacio Luego Tengo Tengo BH Cosmetics También Tengo Take Me To Brazil Esta la compré Gracias A Jessica Flow Beauty Y son colores Súper Flow Y te trae Blanco y negro Tiene un poco Todo Y mis colores Favoritos Son los Naranja Estos Me encanta Miren que belleza De color Aquí Aquí le hice Un swatch En una parte Muy rara Pero bueno Es tista Tengo que buscar Algo para Limpiarme Luego Tengo La típica No Bueno No la típica Porque Costalecen La tiene La tiene BH Cosmetics Pero yo la compré En Amazon No marca De la paleta De 88 Colores Mate La pigmentación No me tiene Muy complacida Pero Así Sobre todo Así Mis favoritos Son Estos dos Morados De acá No me enfoques La cara Camarita Son Súper Bonitos Pero la Pigmentación De verdad Deja muchísimo Que desear Pero está Bien buena Pues el precio No fue Tan Costoso Así Como para Chigirlo Mucho Esta es otra Paleta Que compré Gracias a Youtube Pero no me arrepiento Que es la de Rubor Iluminador Y esto Este color Que me encanta No se imaginan Lo chévere Que es para Iluminar Esta área De acá De verdad Si no tienes El Vanera Powder Y tienes esta paleta O estás pensando Comprártela Este color Ya lo resuelve Todo Este iluminador Que es Blanco 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 A mi me encanta Ponérmelo acá No sé Me encanta Me encanta Me encanta Esta paleta De verdad Y esto Chicas Da un contorno Natural No sé Ya les estoy Haciendo la reseña Esta paleta Pero es que La adoro No se imaginan Cuánto Me gusta Y otra Así como La paleta Más grande Que tengo Es esta De Elf Me costó 5 dólares En Big Gloss Es de 100 Y creo que Volvieron a traer Más Pero negra Y son 100 colores De Elf Y tienen unos horneados Unos chivres Unos mate La pigmentación Deja mucho que desear Pero aún así Este colore Estos colores verdes Son mis colores Favoritos De esta paleta Cuando me quiero Hacer un maquillaje verde Siempre busco Esta paleta Porque de verdad Me llama muchísimo La atención Aquí se ven Las pigmentaciones Súper buenas Pero a la hora De trabajar el ojo Y difuminar Como que se pierde el color Y eso a mí No me gusta No me gusta mucho ¿Me entiendes? De BH Cosmetics Tengo esta Que es BH Hollywood Y es una paleta Que yo llamo Completa Porque aparte De traerte sombra También te traen Iluminadores Y cosas así Entonces la abres así Y tiene colores así De Como de fiesta Digo yo Mis favoritos Son este morado De acá Y este Como rosado Neón No sé Súper neón Y son así Mírenlo Son hermosísimos Después levantas Esta pestañita De acá Y te traes Dos robores Un iluminador Y un contorno Entonces esta está buenísima Porque la metes En la cartera Y ya tienes Como un pocotón De cosas Como para hacerte un look Yo siempre me llevo Estas Como cuando te va Que Ay tengo que salir O tengo que ir a un lugar Y después me tengo que maquillar Para salir Entonces estas son Las típicas Que yo me llevo Después tengo esta Que no les voy a hacer swatch Porque acá abajo Les voy a dejar el link Donde tengo el review De esta paleta Y es la World Famous Neutral Y estos son los Sexyest Nudes Y Es así Es como una cajita Trae dos colores En crema Y cuatro colores Neutrales Aquí trae Unos trucos Y eso Y pueden ver La reseña completa Aquí en el canal Así que No tienen que ver Luego De Urban Decay Tengo esta Amo Palette Y si algún día La puedo sacar Se las muestro Venía así Venía con un primer Yo guardo esto Pero la paleta En sí es esto Traía un pincelito Que lo tengo guardado Y estos son Los colores Que tiene Son colores Súper Lindos Y nuevamente Mi favorito Son Estos dos Marrones Se pueden crear Unos look Hermosísimo Con estos dos colores Y de verdad Que Urban Decay Es la mejor Marca de sombras De verdad Pintan Súper bien La otra De Urban Decay Es la famosísima Mariposa Palette Y es Hermosísima Es de lata Así tipo La Naked Algo así Es algo difícil De abrir Y estos son Los colores Pareciera que se repitieran Estos dos Pero realmente no Porque Aquí lo puedes ver No son nada parecidos Y son uno de mis favoritos Mezclándole Estos dos Me encantan De verdad Son muy buenas Estas sombras Muy muy buenas También tenía un pincelito Pero yo se lo quité Y la conservo así De Urban Decay Tengo como que La primera paleta Que ellos sacaron Que es de Gamusa Con esto metálico Y estos Salieron Salieron volando Esta Me fascina Y mi color favorito Son estos tres Que son como parecidos Pero igual no son Iguales Son todos distintos De verdad Aquí está Pero mi favorito Así que Wow Lo mejor Es este Así que Por este color Compré la paleta Es un azul Agua marina Y a mí me encantan Los colores azules Y viene con estos Bichitos Pero los acabo de botar Todos para el carrizo Lo malo es Que esto Siendo el sí De Gamusa Como que tiende a mancharse Full Entonces la presentación Está como Vamos a limpiar Suacho Limpiar Suacho Luego tengo Mi única paleta De Bisú Y pedí esta Porque No sé Que tierra Es esta Que te maquillas De colores De mi tierra No me dice cuál es La pedí Uno por el color negro Y dos porque tiene una mariachi Y es como así Como lo tradicional De México No me gusta Para nada El rubor Que me trae Es como un marroncito Pero de verdad Que mis colores favoritos De acá son El negro Y el plateado Y Bisú Tiene una pigmentación Bárbara Miren eso De verdad Que es muy buena Y el El rubor Que tiene No sé Súper nulo A mí me parece nulo Tengo una Una de esta paleta De la marca Pacífica Que es Así súper natural Le muestro la caja Porque es súper linda Y la paleta en sí Es así Cuatro colores Chicas Estos colores Son súper lindos Se ven ahí Pero de verdad Es que no pigmentan Pero casi nada Aquí se ven súper Wow Pero a la hora De aplicar en el ojo Miren Ahí se pierde Full color El morado Es el que más pigmenta Por lo cual Lo hace mi favorito Es así Y lo que me gusta Es este mensaje Que dice aquí Dice You are beautiful Súper linda Súper coqueta Después tengo Esta de NYX Que es otra paleta Completa Es así Es de Spring Spring Y tiene estos colores Y tiene estos colores Así súper pasteles Mi favorito Es este morado De acá Y el azul Súper lindo Súper pastel Obviamente estaban En la primavera Y después trae una gavetica Donde tiene dos labiales El negro El blanco Y dos rubores Esta paleta Se la recomiendo Full Si la pueden encontrar Yo la encontré En Marshall Por 8 dólares Después tengo De Van Esta No podía faltar Yo soy fanática De los neutrales Entonces tengo Esta Que es la New Tooth Pero yo busqué Como loca La presentación De las chicas desnudas Porque me gusta Me da risa Y mi color favorito De esta paleta Es estos rosados De acá Son súper buenos Son Algo polvoso Los colores Están súper lindos Estos rosados De acá Este es como mate Y este tiene Como el shimmer Esas son las diferencias Pero Si son súper Polvosas Estas sombras Y yo trato De conservarlas Así con el Sobre La otra De Van Que tengo Es la Rocket Palette Que es una paleta Completa Entonces Abres aquí Luce así Abres aquí Y tiene Colores Metálicos Con nombres De bandas De rock Pesado Tiene colores Como mate Y colores Como satinado Si sería así Como con brillito Y mis favoritas Son Leap Zeppeli Y bling Ciento Mil novecientos Mil novecientos Estos no Pues Mil novecientos Ochenta y dos Son estos colores Así Súper lindos De verdad Y luego Tiene un rubor Y un iluminador Que es el iluminador Más bello Que yo he visto Súper hermoso Y tiene dos labiales Que son Ahí están Esta paleta Es otra Que me llevo Así en la cara Me tengo Maquillar Otra paleta Es la de Dark Shadow Que me encanta Esta película Es una de mis películas Favoritas Es de NYX Y es así Se le quita Un botón Y aquí trae Sombras De ojos Un botón Variadísimas Luego aquí trae Un espejo Luego aquí trae Las tres chicas De la película Luego aquí trae Labiales Un rubor Un iluminador Como más rubores Un primer Y un Un primer Y un delineador Líquido Está súper 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 Completa De verdad Esta paleta Y mis colores Favoritos Son este morado De aquí Y este Ay lo manché Todo Y este Como crema Estos dos serían No sé Está todo Manchado Qué desastre He hecho Tengo que limpiar Porque ya estoy Hace como Llena De swatch Y de polvo Y trato De hacer este video Como súper rápido Porque Tengo como Bastantes paletas La otra que tengo Es esta Paleta de Pitsis Que me gusta muchísimo Porque yo Me dio como Un fútbol Por tener Varios colores De rubor Y esta Como que me complació Porque mira Todo lo que trae Aquí Se llama Early Bird Y tiene Estos como Iluminadores Del hueso De la ceja Estos Estos del medio Y tiene como Unos colores tierra Y unos colores pasteles Entonces está Hermosísima Esta paleta Esta es otra paleta Súper completa Que les recomiendo Full No es económica Pero tampoco Es una exageración Y está muy buena Para todo lo que trae Está muy buena Ay no les dije ¿Cuál era mi color favorito? Mi color favorito Son este Y este rosado Son del lado De los pasteles Estos casi no los he usado Saben como para decirlo Por último tengo Puros productos De ELF Y tengo estos Beauty Book Que sacaron En navidad Hace tiempo Este es del Glitter Eye Y son Todas Cheever Lo que sacan Yo Es un lápiz Y una brochita Y mi color favorito Es este azul Y lo malo Es que son Súper Polvosas Y tienen El mismo problema Que les digo De la pigmentación Ahí se ve bien Pero a la final Como que se va perdiendo Después está El Smokey Eye Estas paletas Este libro Se lo recomiendo Si aún lo venden Como pueden ver Esta edición de regalo Pero Es lo mejor De verdad Trae todo Para hacerte Un Smokey Eye Trae Las cremas Y los colores Así hasta llegar arriba Y un Lápizito Y este es El Te puedes hacer Negro Morado Aunque el morado No está pigmentando Bien Será que se secó Y azul Miren Y son fáciles De difuminar Estas cremas La verdad Me gustó Muchísimo Esta paleta Es una de mis favoritas De las tres Que compré Y cada una Me salió En cinco dólares Y por último Tengo la natural Obviamente No podía faltar En mi colección Y es esta Que está aquí Mis favoritos Son este rosado Que es súper Hermoso Y este Que ya se está rompiendo Que es como Un marrón Verdoso Sí Esas son mis Paletas Mis colores favoritos De esta paleta Y después Tengo las De las villanas De Disney Que salieron En Halloween Ya se las muestro Déjame limpiarme Todo esto Salieron en Halloween Y tengo Todo Evil Queen Que son colores Así naturales Y trae Todo este Pocotón de cosas Tengo Maleficent Que son colores Como neutrales Pero un poco más Shimmer Tengo Úrsula Que son colores Así súper Chic Súper frío Y Cruella de Vil Que es lo más Natural Y mi favorita Mi favorita Es Cruella de Vil Es la mejor Paleta De todas Yo pensaba Que era Evil Queen Pero después De probarla Fue Cruella Y todo Todo me gusta Todo lo que trae Y además Que estos son Como libros Trae todo Y yo creo Que me va a llevar Una de estas A la casa De mi papá De Thanksgiving Como para guillarme El día después Porque me va a quedar Mira y esto Trae todo Bueno Cuchi Estas son todas Mis paletas Recuerda Si quieres ver Alguna en especial Dejármela abajo Yo te hago El video Discúlpame Que me tardé Tanto Haciendo este video Y si tienes Tienes alguna duda Pues déjame saberla Tienes todos Mis contactos Allá abajo Y otra cosa Si quieres ver El de mini paletas Que son bastantes Solo Denle like A este video Así que Eso es todo Lo que tienen que hacer Nos vemos En un próximo video Y muchísimas gracias Por darle play Darle like Compartir este video Y todo lo que ustedes hacen Porque son demasiado especiales Cuchi Las quiero demasiado Mua